De un tiempo a esta parte se está sufriendo diferentes cambios, lo que corresponde a las temperaturas y el cambio climático que está afectando en todo el mundo y por ende a la zona de encarnación. Lo que hace un tiempo atrás, Luis, hablábamos de los cambios climáticos, de lo que podrían suceder en un futuro, me refiero a cuatro o cinco años atrás. De pronto hoy en día ya lo estamos sintiendo, ya más o menos hoy en día es más fácil explicar los cambios climáticos porque ya lo sentimos, basta que salgamos a la calle para sentirlo. Como las situaciones van siendo cada vez más intensas, o sea, de pronto cuando hace calor hace mucho más calor, cuando hace frío hace mucho más frío, cuando hay precipitaciones son más intensas y cuando hay sequías son más intensas también. O sea, esos extremos es a lo que estamos yendo. Mirá, lo dije, terminó la época estacional, o sea, ¿a qué me refiero? Siempre supimos que las estaciones del año, y en invierno hace frío, hace frío, sí, pero hoy en día en invierno hace calor también. De pronto hoy estamos en cero grados, probablemente acá cerca del río la sensación sea menos, ¿verdad? Mucho menos. Y sin embargo, no nos va a extrañar que la otra semana tengamos 30 grados, o sea, temperatura de pleno verano. A eso me refiero de cómo está todo tan cambiante. Y ya que estamos cerca del río, te digo, lo dije, también es de público conocimiento, el problema tremendo es la bajante, la bajante del río, que estamos ante una situación crítica, crítica, digamos, por el bajo caudal que tiene el río Paraná, y todo lo que eso significa. O sea, que de hace un año y algo atrás que estábamos todos con Itapúa Solidaria, ayudemos a pilar, pendiente de Alberti, pendiente de Asunción, pendiente de lo que sucedía en Ciudad del Este, con las inundaciones, y hoy en día estamos todos pendientes de que las barcazas no pueden transitar porque no tienen calado. Entonces, fíjate cómo está cambiando y es así, o sea, los cambios climáticos que hablábamos ya están presentes entre nosotros y no nos queda otra cosa que adaptarnos. De acuerdo a lo indicado por los expertos, tenemos que ir conviviendo con el cambio climático, teniendo en cuenta que ya está entre nosotros. De acuerdo a lo indicado por los expertos.